¡Golden News! ¡Golden News! Por supuesto, amigos, tenemos nuestras recomendaciones semanales en nuestra gustada sección de ¿Qué ver en Golden Week? Vamos a empezar, querido Julio, con una cinta mexicana. Hombre, y además fuerte, potente. La película de esta semana, amigos, se llama La Niña en la Piedra. Está protagonizada por un elenco integrado por Gavino Rodríguez, quien es un rostro muy frecuente en nuestro cine. Sofía Espinosa, quien ha estado aquí en este programa. Arcelia Ramírez, quien parece ser es una de las actrices fetiches de Marisa Estás. Así es. La siguiente película es una de las cintas favoritas de mi querido amigo Julio Patán. Sí me gusta muchísimo. Ya sé, me parece divertidísima. Te lo dije en broma y no, querido amigo. Legally Bond, que no me acuerdo cómo se llama en español. Legalmente Rubia. Legalmente Rubia, ¿verdad? Oye, pero sabes que, bueno, fue la película que convirtió a Reese Witherspoon en una superestrella. Bueno, es un papel raro porque es, digamos, una mujer de un origen muy vulgar, muy estridente, etcétera, de mucho dinero, pero que decide convertirse en abogada y se mete a la Ivy League, así, tal cual, de cabeza. Es que tendrías toda la razón, toda la razón. A primera lectura puede ser un personaje muy básico. Es la chica que pretende cierto estatus, ¿no? Exactamente. Académico e intelectual. Pero yo creo que no. Creo que es la chica que lo pretende, pero no se ha descubierto que realmente es inteligente. Y es una mujer muy inteligente porque con una inteligencia extraña. Es una comedia muy graciosa. Don't be scared. Everyone will love you. Elle, I'm sorry, are you here to see me? I go here. You got into Harvard Law? What, like it's hard? Esta película, amigos, es un clásico Golden. Sí. O sea, se traduce que la vamos a poder ver esta semana. Así es. A través de los canales Golden. Golden, you're the golden. Golden News.